Regístrate en el canal, señora hermosa. Yuba estaba irritada. Sesión en la nariz, un montón de colas, es necesario entregar. El dinero no vale ni un centavo, y aquí están estos funerales. La vecina de la madre de la tía clava llamó y dijo que la enterrarían en un día. Se trata de billetes de ida y vuelta, y probablemente gastos de organización, si Daniel o Bica no se hicieran cargo de ello. Me pregunto, ellos ya lo saben. Pero no dejó que su hermano o hermana escribieran su orgullo. Yuba decidió no ir. Para no perder el tiempo, para no ver las caras de sus familiares con sus burlas y quejas. Ella todavía estudia, así que no tiene nada que hacer allí. Ella vendrá más tarde y se sentará en la tumba. Yuba no sentía arrepentimiento ni anhelo. Más bien, estaba irritada por las notas de tristeza del patrón de vida habitual que había sido sacudido. Con su madre, su hermano mayor y su hermana, la relación no fue fácil en toda su vida. Su madre la trataba como una buena niña, le prohibía caminar y hacer lo que quisiera, la obligaba a dar lecciones, ayudarla en casa y por las noches alisarle el uniforme escolar. Y el fruto prohibido trajó de esto sólo al más fuerte. Le ganó a la astuta hija por el primer cigarrillo, tomó el teléfono cuando vio a Yuba besando al niño en la puerta. Su hermano la llamó mujeriego desde el jardín de infancia. Su hermana puso los ojos en blanco y la estranguló con la lengua. Como resultado, a la edad de, Yuba rompió con su madre y abandonó la casa. Vivió con un chico, se graduó de la escuela y luego se fue con él por kilómetros a una gran ciudad. Trabajó durante mucho tiempo, pasó por una ruptura. Pero estaba ahorrando para sus estudios y sólo a la edad de ingresar finalmente a la universidad, se dio cuenta del valor y la necesidad de un diploma y una educación. Ella no apoyó a ninguno de sus familiares. Tenía suficientes amigos y colegas. Por supuesto, le llegaron rumores, pero no buscó ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Para qué le dijeran, oye, no eres buena persona? Ahora Yuba no quería sacrificar ni siquiera un puñado de lo que estaba tratando de hacer. Estudió, trabajó y en ese círculo era imposible encontrar tiempo para un viaje. Y ella no quería, para ser honesta. Lo solucionarán sin mí, decidió la chica y acercó la perspectiva. La madre de Vika no pudo conseguir una niña adecuada. A diferencia de su sencilla hermana menor, ella era astuta y astuta, era una chica inteligente y no tenía miedo de usar métodos sucios. Entonces, sin mucha conexión y educación superior, Victoria comenzó a dirigir una pequeña empresa turística hasta los años. Ella se interrumpió y parecía muy hipotástica. Con maquillaje brillante y una cara que era. La decisión era obvia. Para quedarse y descansar. Si hubiera querido, Vika podría haber estado en el funeral de sus padres. Tenía una buena situación financiera, pero el principio interfirió con la situación. La dirección no es para mujeres, refunfuñó la madre. Dejemos que los hombres ganen el dinero. Esto es natural para ellos y nosotros tenemos un propósito diferente. Bueno, ¿cuál es el propósito, mamá? No somos los tornillos del motor. La gente elige por sí misma quién ser, argumentó Vika. No traerá nada bueno si vas en contra de la naturaleza. La madre era inclinada. Ya te has ido. Has hecho dibujos y es hora de pensar en la familia. Vika, en su manera favorita, puso los ojos en blanco y se rió. Nuestra canción es buena, desde el principio, se llama. Las conversaciones sobre su familia, su esposo y sus hijos le provocaron muchos reflejos desde que era niña. El antiguo rito de la madre era exasperante, pasara lo que pasara. La premonición de la humildad, la obediencia y la norma de la construcción de viviendas terminó con el hecho de que la niña hizo todo al revés. Se cortó el vestido con tijeras, usó jeans y atuendos roqueros agresivos. En lugar de cocinar borge. Vika eligió bocetos de futuros tatuajes y, en lugar de novelas, asistió a la visita de Buquetoba a la luna, en busca de conocidos rentables. Sabía que quería liderar, decidir y salir de esta caja de valores tradicionales que su madre estaba impulsando. Por supuesto, a la edad de, el anhelado sueño se hizo realidad. Una cadena de conexiones la llevó hasta el dueño de una agencia de turismo. Vika consiguió un trabajo allí. Luego comenzó un romance con un hombre y él puso el negocio patas arriba. Detrás de ella estaba la vida de su exesposa, un grupo de empleados despedidos y un grupo de ladrones. Pero a la ambiciosa chica no le importaba. Los ganadores no juzgan, como dicen. Victoria se encargaba de las fiestas y de los viajes habituales. Ni siquiera sobreviviría en una casa sin hablar de sus maridos, hijos y perros. Vika, autosuficiente y egoísta, sólo se amaba a sí misma y no quería presumir ante nadie más. Por eso rápidamente se deshizo del anfitrión. Vika visitaba a su madre una vez al año, o incluso con menos frecuencia. Estaba cansada y aburrida en la casa de sus padres. No había nadie que la guiara. Daniel podría construir un establo para los trabajadores del PTU cuando sus visitas se cruzaran con las de Vika. Hubo disputas con su madre donde no había nada nuevo de año en año. Además, Olga Sergeyevna empezó a beber y a quejarse de su salud. Vika intentaba salir de casa lo antes posible para no interrumpir y no escuchar las quejas de la anciana. El hermano se dará cuenta por sí mismo, es un hombre y es mayor, decidió el jefe de la agencia de viajes sobre la noticia. Tenía una pareja allí desde hacía mucho tiempo, lo siento, pensó, esperando, pero no le contó la noticia a su novia. Si Olga Sergeyevna intentó convertir a sus hijas en mujeres reales, entonces su hijo crió a un hombre de verdad. Pero todo volvió a salir mal. Dan ya tuvo que resolver sus problemas el mismo en casi todas partes, mantenerse detrás de sí mismo y no quejarse. Si la madre de Vika y Liuba seguía las instrucciones femeninas estándar. Que la situación del hijo requería fuerza, firmeza de carácter, terquedad y determinación. Como resultado, dio sus frutos. Daniel era efectivamente el líder de la clase, el mayor y el primero de la escuela, pero a la sombra de sus logros se escondía un corazón fuerte, despotismo, amor propio e indiferencia hacia los problemas ajenos. Podría dejar de lado los chistes incómodos sobre los feos compañeros de clase. Quien secretamente esperaba su mirada interesada. Podría estar enojado con su hermana y su madre. Liuba se escondió de su hermano por todos los rincones cuando llegó a casa de la nada. No entendía las lágrimas de los demás por malas notas o injusticia. Después de la escuela, el niño fue al ejército y decidió convertirse en militar. Tuvo un hijo y se mudó a la costa báltica con su familia a la edad de. Sólo quedaba adivinar qué estaba pasando en la casa de Daniel. Su esposa tenía demasiado miedo para decirle una palabra. Ella sólo miraba la sombra de su vestido debido a la espalda de su marido. El tonto sabía que se estaba alejando de su esposa y sintió todo su poder e impunidad. Daniel volvió a casa principalmente por unos problemas de papel. Sabía que su madre había empezado a hacerse amiga del biberón, pero estaba limitado por llamadas raras y transferencias de dinero con palabras como Ve al médico. Victoria consideró la pelea una pelea de mujeres y casi una mujer que cayó. Liuba era un tonto honesto y un perdedor. Siempre se ponía en su lugar cuando tenían un accidente, sin escuchar ninguna prueba. Como resultado, cuando casi se divorciaron. La conversación transcurrió primero con un saludo seco en las paredes de la casa, luego con un breve mensaje de texto sobre las vacaciones y luego se hizo tranquilo. Y todo estuvo bien para todos. La llamada del vecino se produjo después del desayuno. Daniel con cara de piedra escuchó las noticias. Estaba pensando en qué hacer. El fallecimiento de un familiar es un motivo respetable y, por supuesto, puedes abandonar el servicio. Pero antes que nada, volar un avión está muy lejos. Y en segundo lugar, hace tiempo que no tiene nada que ver con nada cálido, ni con las hermanas ni con la propia madre. Sólo un pariente con sanguíneo real. Llevaba dos años fuera y no estaba preocupado en absoluto. Y luego hubo funerales. Algo así, pero el corazón de Daniel se llenó de tristeza, pero rápidamente se fue a la nada. ¿Volarás? Preguntó la mujer, sirviendo café. No, te enviaré el dinero para todo. ¿Y la herencia, cómo? La esposa volvió a preguntar. Daniel pensó de repente, y tienes razón. Pero no se sabe si la monja dejó testamento, y si no, de todos modos obtendremos una casa para tres por ley. Tampoco es necesario romper. Ahora esas cosas se resuelven a distancia. Claudia Ivanovna estaba junto al hoyo fresco con una joven en la mano. Además de ellos, al funeral asistieron unas diez personas más. Entonces Danilka, Lubania, Biculcan no llegaron. La tía clava se cubrió los ojos con una venda y se corrigió con una venda negra de luto en la cabeza. Oh, no es cristiano que los niños con su madre no se despidan. No los obligaremos, suspiró la niña, apretando las uñas con las manos. Tienes razón Tamara, tienes razón. Olga los crió, puso toda su alma y sus hijos. Claudia Ivanovna. Al menos vendrán a visitar la tumba. Hubo muchas palabras amables y lágrimas en los modestos monumentos conmemorativos. Pero nadie preguntó a Claudia y Tamara por qué ninguno de los niños estaba muerto. Y no supieron qué responder. Después de todo, llamaron a todos en persona. Para ser más precisos, Tamara lo sabía, pero era demasiado. Pequeño gamberro Nikita. Te derribó y enseguida dijiste, debes ser un hombre, dijo el hijo de Olga. Y así siempre será, siempre serás un llorón. Danil, en silencio, fulminó con la mirada y miró al delincuente. No le pegues al primero, pero si ya lo has recibido, devuélvelo, le indicó su madre. Y no des el tuyo, si no te lo piden primero y no te dicen por favor. Dani se sentó en el banco y se dio unas palmaditas. Su cerebro de seis años estaba repleto de palabras de su madre. Olga estaba observando al niño, pero no tenía prisa por devolverle el juguete a su hijo. Un par de minutos después, Dani se levantó y se acercó al arenero. «Devuélveme mi auto, por favor», pidió el cajero. El gamberro en lugar de responder arrojó a Dani a la arena. El niño en ese momento se arrojó sobre Nikita y presionó firmemente una espátula de plástico en su cabeza. Pronto se volvió a escuchar la sirena desde el arenero, pero de otra fuente. Daniel, arrugado y con pantalones cortos sucios, llevó con orgullo el camión azul a casa. Ese día se dio cuenta de que la mejor palabra es por favor, la fuerza bruta funciona. En ese momento, el padre todavía vivía con él y también cuidaba del primer hijo. Prohibió imponer a su hijo los deberes de las mujeres y los asuntos domésticos. Dijo que un hombre debía estudiar, ganar dinero y luchar, y que su esposa lavaba las ollas y planchaba la ropa. Como resultado, el niño no sabía cómo tender la cama y freír un huevo a los años. Pero rápidamente se dio cuenta de su superioridad sobre las chicas. Y desde esta posición entró en la vida adulta. El padre tuvo un accidente y murió cuando... Danila tenía años. Vicky lo es, y la pequeña liuva acaba de darse la vuelta. Olga no estaba tan triste mientras exhalaba. Maxim era un tirano silencioso y exigía toda la culpa a toda la familia. Olga quería que su hijo respetara a las mujeres y fuera fuerte de espíritu. Pero la mala influencia del padre ya había echado raíces en el subconsciente del niño. El ruido de los platos rotos en el fregadero sacó a Olga del sueño después del trabajo nocturno como cocinera. Oyó el ruido y el crujido de la cocina. —Tú mismo limpia —gritó Vicky, señalando con el dedo el plato sucio que había sobre la mesa. —Este es tu trabajo —Daniel le apretó los hombros y cortésmente arrojó los platos al suelo. —¡Basta! —Olga les gritó a ambos. —Vica, es difícil deshacerse de ti y ayudar a tu hermano. —Mamá, no soy una sirvienta, me deshago de todos. La escandalosa niña de diez años apretó los puños a los costados. Sus exámenes se acercan pronto, ella se está cansando. —Bueno, eres como una pequeña —oró Olga. —Mañana tengo una sala de control y luego Liupka limpiará por nosotros —dijo Victoria. Olga se sentó y meneó la cabeza. Ella silenciosamente levantó el plato del suelo. Daniel, con expresión victoriosa en el rostro, salió de la cocina. Vica respiraba ruidosamente y tenía las fosas nasales muy abiertas. —Hija, deberías ser más inteligente, más suave, más flexible —Olga le puso la mano en el hombro. —No quiero —dijo Vica. —No quiero ser como tú. Se agachó y entró corriendo en la habitación. Hizo más turnos, no se fue de vacaciones durante años y en casa todavía tenía su propio negocio y su jardín. Sin vida personal, aficiones, aficiones. Olga vivía con niños y quería darles todo lo mejor. Educación, campamento de verano, ropa, comida deliciosa, juguetes. Se compró algo para ella cuando lo anterior se gastó o se rompió. Una vez, una mujer iba a una reunión de padres con su hijo en el undécimo grado. Daniel miró a su madre. Zapatos pisoteados, falda estirada con una vieja mancha de mantequilla, blusa con chaqueta y chaqueta de moda de finales de los noventa. El tipo estaba refunfuñando. —No te vayas, le diré que estabas trabajando. Detuvo a la mujer que ya intentaba salir. —¿Por qué, hijo? —Creo que estamos siendo pobres —dijo Daniel. —No tengas vergüenza, mamá. La mujer se quedó helada en la puerta. Apenas salió del trabajo para enterarse del éxito de su hijo por boca de los profesores. Olga se volvió hacia un espejo estrecho en la salida y miró su propio reflejo. Frente a ella estaba una señora cansada y desagradable con ojeras. —Vete a descansar —Daniel tomó a su madre del codo. —No soy doble, seguro que no me regañarán, pero de todos modos lo sabes. Olga regresó a su habitación y las lágrimas rodaron por sus ojos. Y luego el sueño fue observar a la mujer torturada. Cuando Daniel fue al ejército, Vicky tenía años. Esperaba que sus hijas se convirtieran en sus asistentes, pero todo sucedió al revés. La transición a su edad, Victoria, comenzó a manifestarse temprano. Pero fue muy claro. Inmediatamente quedó claro que el gen del padre había puesto su sello aquí. La niña estaba histérica por cualquier motivo. Cerró la puerta y volvió la cara ante cualquier intento de la madre de... —No puedes hacer eso, hija —suspiró Olga cuando escuchó los silbidos de Vicka. —Te harás enemigos. —Puedes hacerlo —respondió la niña. —No puedes hacer eso, yo puedo. Harás así a tu marido también. Así que huye en una semana, la mujer negó con la cabeza. —¿Quién dijo que lo tendría? Vicka se llevó las manos al pecho. —Bueno, ¿cómo es? Olga se levantó de un salto con las manos. —¿Y la familia? —Tarde o temprano quiero tener un poco de calidez, consuelo y mimar a mis hijos. —¡Uf, Vicka, qué cosa tan repugnante has hecho! —Y ella te miró. —Gracias, pero no lo hagas. —Hay cosas mucho más interesantes en la vida que lavar la ropa de un hombre y alimentar a un bebé. La conversación se agotó. Olga se preguntó muchas veces por qué los niños crecían al revés y no como ella los criaba. En lugar de amor, comprensión y respeto, todos se llenaron de egoísmo y egoísmo. Daniel comenzó a trabajar bajo contrato y se unió al departamento de policía para reclamar su puesto como oficial en el futuro. Casi no llamó, pero levantó su teléfono y señaló que no tenía tiempo para hablar. Trabajó en diferentes lugares para hacerse tatuajes y un corte de pelo a la moda. Olga conocía el primero desde hacía mucho tiempo. Tomó el segundo con un estiramiento, tranquilizándose con el hecho de que su cabello y sus dientes volverían a crecer. Vio las fotografías del cuerpo de su hija cuando ya era demasiado tarde. Un trozo de trabajo salió de su camisa. —¿Qué? —les preguntó Vika, mirando horrorizada a su madre, y se lo puso en la mano. —¿Quieres verlo todo? La niña se quitó un trozo de la camiseta. Olga miró al dragón mecido. —En colores brillantes y puntos brillantes. —¿Pero por qué, por qué, díganme? La mujer se molestó y se sentó en el taburete. —Quería hacerlo, Vika le dio unas palmaditas en los hombros. —¿Te gusta? —Esto estuvo mal, dijo Olga. —Un estigma para toda la vida para una niña. Te percibirán como si supieras quién eres. Un chico decente no necesita personas de color. —Mamá, dijo Victoria. —He discutido un millón de veces y discutiré un millón por primera vez. —Esto es en tu juventud. —Había que aprender a casarse y nacer. —Esto está en tu imagen del mundo. —Las niñas usan vestidos y los niños usan pantalones. —Estoy tan cansado de tus notas. Arrojó un trapo sucio a la pared, que limpió la mesa y corrió hacia ella. Y por la noche, Vika arrojó de manera demostrativa las faldas y vestidos cortados sobre la alfombra frente a su madre. —Ahora, si quieres, no me obligarás a usarlo. Enojada, pateó el corcho del trapo con los pies. En el horno vi estos valores tradicionales de las mujeres. Olga ya no discutió. La hija la sacó de su comportamiento. Bebió como un vaso de agua antes de que se secara. Ella solo se secó rápidamente las lágrimas, viendo su vestido azul que había comprado para la graduación de su hija. A veces, una vecina, Claudia Ivanovna, venía a visitar a Olga. Una alegre abuela, que también crió a dos hijos, cuidaba el jardín cada temporada y cuidaba el pájaro. Trató a tía Lavi con cuidado. Podía invitarla a tomar mermelada, no preguntaba, no enseñaba. Liuba jugaba a menudo con los nietos de sus vecinos y ella también la percibía bien. —Eres demasiado, Olenka. Es hora de que abandones esta cocina. Revolviendo una cucharadita en una taza, dijo tía clava. —¿A dónde vas? Olga saludó con la mano. —¿Qué pasa con el asistente? —Hay dos en crecimiento. Claudia asintió hacia la foto de las chicas en los marcos de la pared. Olga hizo rodar una taza en sus manos y miró las teteras flotantes. —Clap, me parece que no les agrado a mis hijos, suspiró. —¿Qué estoy haciendo mal? —Sí, tía clava agitó las manos. —Todos los niños aman a sus padres, y los tuyos aman, haces mucho por ellos. —Así que de eso estoy hablando, Olga asintió. Claudia Ivanovna cogió un caramelo del jarrón y se lo susurró a Fantik. —Hay que tener en cuenta al niño. Se debe fomentar su visión del mundo. Ella estaba tratando de guiar solo un poco, de apoyar, dijo. —¿Cómo podrán soportarlo si arruinan su vida futura? —En el corazón, Olga golpeó la mesa con el puño y se derramó el té. —Pero esta es su vida y no puedes evitar que cometan todos los errores. Claudia la calmó limpiando el charco con pegamento. —Y el mundo cambia, y ellos cambian. —¿Aprendes a aceptarlos, y tú mismo? Olga se quedó helada de repente. Las palabras de la vecina le traspasaron hirientemente el alma, pero no fue por la fuerza admitirlo. La mujer intentó ser una madre solidaria con la posición que vio en la infancia y que pensó que era la correcta. —Tengo dos hijos, respondió Claudia. —Entonces, ¿qué piensas? Bebieron y fumaron en su juventud, caminaron y trajeron a casa a dos niños. Pero ahora los fines de semana me traen los dos nietos guapos, ambos familiares. Los hombres de verdad han crecido. La vecina dio una palmada en el scooter. —Los regañé, por supuesto, en el buen sentido. —Pero hizo bien en dejar los errores y los baches, continuó la mujer. Fue grosero con sus amigos, le dieron una palmada en el cuello. Probó vodka, que fuera peor, para que lo golpearan. Así se plantea, solo que en su propia piel no lo entienden. —No puedo hacer esto, sacudió la cabeza de Olga. —La vecina le tomó la mano de manera razonable. —Olenca, que sea imposible. —Lo principal es que los ames y quieras lo mejor para ellos. —Crecerán y luego lo entenderán. —Y ahora déjalos quejarse, no te lo tomes en serio. —Esté por encima de los trucos infantiles. —Necesitan mostrarse. —No endereces la cola del pavor real. —Déjalo ir. Olga recordaba el tatuaje de su hija, los caprichos y la frialdad de su hijo, y no podía entender cómo se podía reaccionar con calma ante una relación así por parte de personas cercanas. Aunque esto es exactamente en lo que insistió la desgarradora vecina. La paradoja no es diferente. Victoria fue a la capital con una especie de broma, bebiendo sangre de su madre. No quería estudiar, pero terminó algunos cursos de gestión y gestión. Olga habló muchas veces con su hija sobre la necesidad de una educación normal, pero todo fue como un guisante. Vika tenía una opinión diferente. Y continuó difundiendo la imagen femenina estandarizada en el polvo y el polvo. Liuba también creció y al principio Olga la consideraba una niña linda y gentil. No era desalmada y egoísta como un hermano, astuta como una hermana, ayudaba en casa, aunque no lo hacía, aunque se preparaba y limpiaba. Sólo a la edad de. En la cabeza del Juva sólo había fiestas y chicos. A menudo caminaba por la escuela, se quedaba sin citas, andaba con un anfitrión u otro. Los profesores llamaron a Olga con preguntas y solicitudes para influir en su hija. Fue inútil. Una vez, el Juva soportó la educación de su madre durante mucho tiempo y luego la abandonó. Soy joven, quiero divertirme y no dejarme crecer el pelo con los libros. Olga cayó en una trampa con tal afirmación. Si Danila y Vika tenían al menos un objetivo y un deseo, aunque no del todo adecuados para el estándar de oro, entonces Luba estuvo a punto de tomar el camino equivocado. Eso es lo que pasó. Una vez, Olga encontró un paquete de cigarrillos en el bolsillo secreto de la chaqueta de su hija. Luego irrumpió en su habitación y sacó a Luba de la manta para dormir. Estaba pensando en fumar, le gritó Olga. No necesito un cajón para las cenizas en casa. Agarró el cinturón del bolso y golpeó a su hija, que se defendía. Olga nunca golpeaba a los niños, sólo cuando era niña podía abofetear un poco. Y entonces ella pareció derrumbarse. Como si en este golpe hubiera partido toda su ira en tres. Olga luego se arrepintió más de una vez de esta explosión. Y en su cabeza estaban las palabras de su hijo. Luba, la falda descarada. Luego Luba no habló con ella durante cuatro días. No dejó de fumar, pero empezó a esconderse mejor. Por ira. Y también dejó de hacer nada en casa. También por ira. En la empresa tenía un chico, un chico de octavo grado, un chico guapo. Desde el tipo que vuelve locas a las chicas hasta... Luba no fue la excepción y se embarcó en el romance con la cabeza. Miska estudió para ser de buen corazón, pero la llevó en secreto a casa de papá a las nueve de la noche. Él le enseñó a servir cerveza sin espuma y siempre les hablaba de cosas embarradas a los niños. Luba quedó impresionada y soñó con huir con su amante al fin del mundo. Por la noche, su madre lo sorprendió besándose bajo los cerezos en casa, cuando ella regresaba del trabajo. Olga conocía perfectamente a Miska y su familia. Ganancias raras donde es necesario. Padre, amante, para poner un collar, madre, un tejido. Sacó a Luba por debajo del codo desde los brazos del caballero. Mamá, ¿por qué siempre te subes encima de mí? La hija estaba enojada. Hay que estudiar, no abrazarse en círculos con este sinvergüenza. Olga respondió confundida. Lo resolveré yo mismo. No viviste tu propia vida, dejaste vivir a los demás. Lo descubrirás, te convertirás en una chica andante. Olga sintió que su voz se volvía ronca y su rostro ardía de ira e impotencia. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo pudo haberle quitado la vida a su propio hijo conscientemente? Olga no entendió. Luba quería decir algo, pero se quedó paralizada. El escándalo terminó cuando la noche siguiente Olga no encontró las cosas de la casa. La llamó, le escribió, le pidió volver, le pidió que fuera razonable. Pero Luba dijo brevemente que ahora vive sola y que no necesita una madre que la considere una niña que camina. Entonces la mujer se quedó sola en la casa grande. Y el otro dirá, vive y regocíjate, él. Olga incluso abrió la ventana para no aburrirse, pero ella solo pudo escuchar y maullar en respuesta. Pronto se dio un largo trabajo a los pies y a la edad de años. Durante el examen, las mujeres informaron sobre una gran cantidad de problemas. Varicosis, enfermedades cardiovasculares, articulaciones. Poco a poco, Olga tampoco se dio cuenta. ¿Cómo empezó a hacerse amiga de una botella para compensar su soledad y ahogar sus pensamientos tristes? La tía Clave entró en la casa de Olga y encontró al dueño que se había quedado dormido en la cocina, detrás de la mesa. La mujer estaba. Clave intentó entrar más a menudo, pero tampoco podía sentarse con Olia sin una salida. Estaba superada por sí misma. Olia, levántate, ya es de mañana. Ella ralentizó al anfitrión que se quejaba y se quejaba. Se levantó de un salto, miró a su alrededor y luego, tímidamente, escondió una botella de vino detrás de la mesa. Deja de vivir sola, dijo Claudia, cuando Olga se recompuso y empezó a preparar el desayuno. ¿Quién me necesita? Ella saludó. Los hombres miraron a los jóvenes y yo ya era viejo. Claudia sonrió, aunque quería decir algo más. Los hombres son un negocio animado, dijo la vecina. Y creo que necesitas un asistente y compañía. Mis asistentes se fueron, Olga suspiró en el agua con cacao. Tienes prisa por volver a caminar por la carretera asfaltada, dijo Claudia Ivanovna, la mujer, que estaba nerviosa. Tengo una idea de cómo ayudarte, para que sea más divertido, y... Eso no fue todo, puso una botella vacía debajo de la mesa. Uno de los hijos de Claudia entregaba a menudo cosas y otras ayudas a los hogares infantiles de manos de sus indiferentes compatriotas. A los huérfanos, una vez alcanzados la edad adulta, se les debía dar apartamentos mediante un programa estatal. Pero en la práctica, alguien los esperó durante años y alguien no los recibió en absoluto. Y era necesario vivir en algún lugar. Hay una chica allí, toma, dijo Claudia. Es bonita, pero no esperó por el apartamento y dio a luz a un niño a la edad de... Ahora murmura a dónde tendrá que ir. Y ya sabes lo difícil que es ganar dinero para un piso de alquiler con niños. Es una lástima para la chica. No entiendo a dónde vas, vecino. Olga escuchó con atención. ¿Y si te la llevarás para ti? Y la ayuda del hogar no será aburrida. Y harás una buena acción. No trabajarás para siempre. Cocine borge en esta mesa. Y habría colocado a Tomochka en el jardín de infancia gracias a viejos contactos. Olga estaba molesta. No le gustaba la perspectiva de dejar entrar en casa a un extraño con un niño. Pero, por otra parte, Clava tenía razón. Ella ya se estaba volviendo loca de soledad. No empeorará. ¿Y tú estás cuidando de ella? Le preguntó Olga a la vecina. Si no la hubiera cuidado, ni siquiera habría empezado a hablar, dijo tía Clava. Conozco a Tomochka desde hace mucho tiempo. Incluso quería adoptarla. Bueno, ¿de dónde saqué el viejo? No lo aprobaron. Deja que te ayuden y vivirás, dijo Olga. Claudia la miró atentamente a los ojos. Parecía cálida y comprensiva. Olga, la llevaría, pero tú la necesitas más. ¿Puedo ver eso? Victoria, irritada, miró el barro de los zapatos nuevos. El barro de su pueblo natal, donde apenas logró bajarse del taxi. La casa, una casa bonita, cerrió la niña entre dientes. Victoria no iba a quedarse aquí por mucho tiempo. Al día siguiente ya había tomado un avión a la capital, por lo que se quedó en el hotel. Se estaba preparando mentalmente para una reunión con sus familiares, su hermano mayor y su hermana menor. Después de todo, por primera vez en muchos años, todos tuvieron que reunirse en la oficina del notario para anunciar el testamento cerrado de la madre. La noticia sobre él fue una gran sorpresa. Vika supuso que la casa les quedaría a los tres en partes iguales según la ley de herencia, pero no fue así. La niña sufrió un mal presentimiento. La llamada a los informativos la volvió a pillar desorientada durante el regreso de las vacaciones. Ahora ya no había manera de dar marcha atrás. ¿Quién sabe qué había dicho la madre legítima en el testamento? Y el solo hecho de su presencia era el placer medio de una sorpresa. No había nada que hacer, así que tuvo que regresar a la aeronave. Después de todo, no podía dejar las propiedades de su madre a sus familiares, que vestían una falda negra inestable. Victoria incluso pensó en cómo quitarles adecuadamente a sus hermanos su parte de la herencia. Incluso llamó por teléfono a sus amigos abogados, que la visitaban con frecuencia. Pero se limitaron a sacudir los hombros, diciendo que el testamento cerrado era como un gato en una bolsa. Y por eso, algunos planes solo pudieron proponerse después de su anuncio. La oficina de notarios estaba ubicada no lejos del centro, y cerca de la entrada, Vick anotó una figura familiar con uniforme militar. Después de reírse en voz baja, se estaba preparando para encontrarse con su hermano. —Hola. —No puedo decir lo mismo de ti. Daniel miró a su hermana. No le gustaba su corte de pelo, el tatuaje traslúcido en ambas manos, los zapatos color limón en la horquilla ni los pantalones rojos. Vick apreció esta mirada y cerró los ojos. Pero rápidamente volvió a la expresión muy neutral de su rostro. Luego de conversar con frases cortas sobre la vida, el clima y la naturaleza, comenzaron a esperar al último participante del encuentro. Sorprendentemente, no había tristeza ni tristeza en las palabras de estas personas. Solo la irritación mal disimulada por la necesidad de alterar el estilo de vida habitual. A nadie se le ocurrió siquiera ir al cementerio y despedirse tranquilamente. Daniel sonrió ante el cigarrillo. Probablemente la broma a la hermana menor fue lo único que encontraron en común. Pronto el taxi se detuvo en la oficina. Su cabello estaba de alguna manera recogido hasta la cola, la camisa arrugada salía de sus jeans. —¡Parecías tener razón! —le susurró Daniel al oído, mirando a su pariente. —¡Llegas tarde! —Sin saludos ni ceremonias —le expresó Vick a su hermana menor. —Lo sé —mordió Luba al principio. —No es culpa mía que el autobús tardara mucho en llegar. Victoria volvió a cerrar los ojos. —Ten piedad después —dijo Daniel, sarcásticamente, ya cerrando la puerta. —Ahora tenemos cosas más importantes. Notarius, que parecía un hombre de negocios, plantó todos los postulados. —En primer lugar, le expreso mi más sentido pésame por su pérdida. —Perder a tu madre es un gran golpe. —Se puede prescindir de ceremonias —dijo Daniel. —Somos gente ocupada, tenemos poco tiempo. El notario asentía ceremonialmente y exigía un testimonio de la muerte del testamento. Daniel sacó los documentos del bolso y se los entregó. El hombre corrió con la vista fija en el papel, comprobó algo, tomó una breve nota y finalmente sacó un sobre de la caja. Demostró su firma y fecha en él. Y la mamá probablemente sintió que el documento se había redactado seis meses antes de ser enviado a otro mundo. Vica dijo algo que no estaba dirigido a nadie. —¿Qué estaba tratando de escribir en este testamento? Daniel respondió con consternación. Tal vez alguien la había empujado a propósito, como supuso el Juba y al instante llamó la atención de sus familiares. A ninguno de los dos les gustó mucho la idea, porque las consecuencias podrían ser desagradables. El segundo sobre también estaba firmado por dos testigos y el propio notario. En una de las firmas, Vica reconoció la mano de la vecina, tía clave. Se destapó el sobre y finalmente se llenó la mesa del notario con el papel necesario. El testamento del difunto estaba escrito en una hoja normal y amarillenta de un viejo cuaderno, que no estaba relacionada con la oficialidad del cargo ni con la situación. Mientras Notarius leía el texto, Vica golpeaba nerviosamente con las uñas la pantalla del teléfono, Liuba masticaba dulces en sus manos y Daniel crujía los dedos con los nudillos. Todos comprendieron la importancia del momento y esperaron. Dejo todos mis bienes inmuebles irreales. Notarius miró a los que se habían reunido e hizo una pausa expresiva. Tamara Alexevna Tvartzova. El silencio era tan fuerte que parecía oírse como una mosca arrastrándose sobre la raíz de una de las amapolas del estante más alejado. Tengo entendido que aquí no hay ciudadanos de Tvartzov, los notorios no menos sorprendidos maduraron con los jóvenes. ¿Qué? Vica se levantó de un salto de la silla. ¿Qué diablos es Tvartzov? ¿Qué clase de lío está pasando aquí? Se arrojó sobre la mesa, deseando asegurarse personalmente de que se había escuchado un error o un chiste. Pero la letra de la madre decía exactamente lo mismo que se escuchó. Ninguno de los nombres de los tres niños fue incluido en el testamento. Y la falta de... Daniel, que también intentó quedarse con una parte de la herencia, amenazó al notario. Discutiremos y demandaremos a esta creadora, sea quien sea. Sí, puedes demandarme tanto como quieras. El notario se mostró indiferente, sacudió los hombros. Mi caso está terminado. Sí, y no olvides la copia. Las miradas sospechosas y perdidas, en algún lugar malignas, de los presentes. Hizo tres copias del testamento, las revisó y se las entregó a todos por turno. Sacaré del calabozo a esa Tvartzova, la quejosa. Deberías saber lo que te mereces. Está bien, está bien. Lo arreglamos, lo llevamos todo hasta el último pedazo de la casa. Las cejas de Victoria saltaban con enojo, sus ojos ardían de rabia. Lo aceptaremos, pero no esperas que lo compartamos mucho, Daniel la hizo frenar. ¿Qué quieres decir? Vika lo fulminó con la mirada. H.M., mi hijo está creciendo, él también necesita un lugar donde vivir. Daniel puso énfasis en la palabra hijo. Necesito invertir en negocios. Ganarás tu propio dinero por tu cuenta. Vika dijo en respuesta. Gruñido de su hermano y hermana. Ambos la miraron con tales ojos que quedó claro que estaban listos para deshacerse del tercero. Continuó el ruido bajo las puertas de la notaría. Todos entendieron que la decisión rápida del caso se retrasaría por un periodo indeterminado y implicaría costos y nervios. Conoce a Toma y a su hijo Sora. Claudia le presentó a Olga a una chica que estaba tímidamente parada en el umbral. En sus manos había un bebé anticuado y una pequeña bolsa con hendiduras. Ropa pobre. Pero la gruesa trenza roja sobre su hombro y los enormes ojos azules, en los que todavía se percibe una especie de ingenuidad infantil de la fe en los milagros. Olga recordó cómo los niños la miraban con las mismas miradas hace mucho, mucho tiempo. Tomochka, adelante, cálmate, Olga Sergeyevna te lo mostrará todo ahora. Clave empujó a la chica indecisa al interior de la habitación. Cuando el invitado se fue, el vecino preguntó. —Bueno, no eres como los tuyos. —Eres una buena chica. —¿Te he mentido alguna vez? —El buen club es bueno, dijo Olga, pero no es mi manera habitual, ¿sabes? —Necesito mirarla. Olga estuvo observando durante un par de semanas. Al principio, las conversaciones de los nuevos conocidos fueron incómodas y algo directas. Como prometió, Claudia Ivanovna inmediatamente organizó a la niña para el jardín de infantes, donde felizmente fue a trabajar. —Era posible cuidar a tu bebé y ganar un poco. Tamara no era dueña de gran cosa en la casa, solo hacía preguntas breves sobre la limpieza y otras tareas domésticas. La niña no interfirió con ella y estaba bastante tranquila. La incomodidad desapareció gracias a la coincidencia de su majestad. —Volga Sergueyevna, he vuelto. Dijo Tamara en voz alta, abriendo la puerta. Los zapatos de la dueña estaban en su lugar, pero a ella no se la podía escuchar. La niña entró con cuidado en la habitación, puso la cuna con su hijo en la silla y encontró a Olga dormida. Había un par de botellas de vino vacías junto a Zafo en el suelo. Tamara se arrojó sobre la mujer y comenzó a hacerla entrar en razón. Olga abrió los ojos y la miró con torpeza. Durante los últimos seis meses, se prometió todos los días que ya no compraría vino, que ya no se encerraría en la habitación y bebería hasta que la sensación de vacío la llenara. Pero, al regresar de su turno, sus pies la llevaron a la tienda. Necesitaba relajarse. Olga supuso que Claudia insistía en la mudanza de Tamara y, como sabía de la terrible pasión de su vecina, se preocupó. Y todos entendieron que los hijos de Olga no tenían nada que ver con ella. Están ocupados con sus vidas y no podrán ir a la clínica de rehabilitación por mucho tiempo. —Olga Sergueyevna, ¿qué estás haciendo? —Tamara miró a la mujer con preocupación. —Tienes presión, tu corazón no está en orden y bebes. Olga se apresuró. La chica con timidez. Sin embargo, estaba justificado. Y entonces sucedió lo inesperado. La tensión acumulada, el anhelo, la tristeza, llenaron el cuenco y derramaron lágrimas. Olga tocó el pecho de Tamara y rompió a llorar. La niña cayó en un charco por un par de segundos, luego abrazó a la mujer y le acarició suavemente la espalda y la consoló, como a una niña pequeña. —Siempre soñé con una gran familia —dijo la anfitriona en casa mientras Tamara servía té. —Quería ser madre. —Jugué toda mi infancia en la hija de mi madre. Leo cuentos de hadas sobre una princesa. Zorik se sentó en una silla de ruedas y les dio unas palmaditas en los ojos a Tom y Olga. También escuchaba, a veces. Teníamos una mesa pequeña y el piso tenía solo dos habitaciones. Olga roncaba como una colegiala. Tamara dejó las tazas sobre la mesa y se sentó junto al taburete, mirando al hijo que empezaba a quedarse dormido. Siempre pensé que un marido, un apoyo, un muro, era lo principal, pero sabio. Así viví hasta que conocí a Maxima. Me enamoré sin memoria, pero no vi de quien estaba enamorado. Quedé embarazada de Daniel, nos casamos y luego Maxime nos trajo aquí, a esta casa, y me di cuenta de que había caído en un cuento de hadas. La mujer sonrió y bebió de la taza. Sin embargo, no en el cuento de hadas que leí. Pensé que la princesa era una cenicienta. ¿Sabrías cuánto me arrastré hasta aquí de rodillas embarazada? Estaba limpiando los pisos, lavando todas las ventanas y espejos todos los días. Estuve preparando tres platos con la panza, el primero y el segundo y la compota. Tamara escuchó sin interrumpir. Mi marido estaba trabajando, mejorando, teníamos suficiente, pero él exigía una limpieza perfecta y economía. Me encantó mucho. Capté raros momentos de ternura en el después de que criticara los baúles sucios o las chuletas malas. Pensé que era mi culpa. Así que no trabajé duro, no lo cuidé. Luego nació mi hijo y me fui a casa de mi madre. Empecé a volverme atroz. Sólo lo malo se pega más fácil y más rápido. Todos lo sabemos. Y en lugar de un buen hijo, creció una copia de un marido que pensaba que una mujer sólo debía. ¡Oh, pobre su esposa ahora, pobre muchacha, qué culpable soy ante ella! Olga volvió a arrebatarle la nariz y rápidamente sacó la servilleta del servilletero. No tienes nada que ver con eso, estaba interfiriendo Tamara cuidadosamente. Hiciste todo lo posible para hacer feliz al niño. Los malos ejemplos y la mala educación influyeron. Quería criar a mi hijo como un hombre noble, amable y justo, como su abuelo, explicó Olga con un suspiro. Es una pena que haya pasado tan poco tiempo con su nieto y se haya ido temprano. Si fuera diferente, sí lo fuera. Mi amor, cuidado y participación fueron percibidos como un deber, tanto para con mi esposo como más tarde para con mi hijo. Esto lo entendí muchos años después, y luego no vi mis errores y los hice con mis hijas. Zorik, riendo, roncaba en la silla de ruedas y la arrojaba en la mano. Olga se levantó para tapar al bebé con una manta. Tamara no la molestó. ¿Cuándo? Quedé embarazada de Viculia, mi marido me exigió participar en el presupuesto familiar y yo, con la cabeza rota, corrí al trabajo, donde me llevaron. Somos una familia, aunque moralmente me comía todos los días. Y luego descubrí que estaba haciendo trampa. La madre lloraba y buscaba apoyo. Ella dijo, todos tienen que soportarlo, los niños son lo principal, caminarán y regresarán. Entonces descubrí que mi propio padre no era una persona tan noble. Mi madre fue simplemente sabia e hizo todo lo posible para que yo viera la imagen perfecta. Fuera de la ventana ya estaba oscuro. La pequeña lluvia de octubre empezó a caer sobre las ventanas. El vecino tenía una cacatúa gritando de fondo. Tamara corrió las cortinas y con cuidado llevó al dormido Zorik a la habitación para acostarlo, prometiéndole que volvería pronto. Cuando la nueva vecina entró con cuidado en la cocina, Olga ya estaba preparándote por segunda vez. Y cometí una nueva estupidez, continuó el ama de casa. Lo perdoné, como dijo la madre. Qué mujer más joven, ingenua, de años, poquitos. El hombrecito se dio cuenta de que tenía pleno poder sobre mí y que podía ser castigado en cualquier situación. Luchaba por cada pequeña cosa, por la ropa arrugada, por el desorden de los niños. Y yo humildemente me toleraba y reprendía, que era mala ama de casa, mala madre, mala mujer. Y luego, el tercer embarazo. Decidí irme, esperando que ocurrieran milagros una vez más, pero no. En la crianza de las niñas, mi marido era más estricto. Lo regañó por cualquier desobediencia, incluso un pequeño amor. Y estaba cediendo por algo. Les arruiné la cabeza por el matrimonio, por lo correcto, por la sabiduría de la feminidad. Oh, si tan solo hubiera entendido antes, si tan solo hubiera entendido. Olga miraba al techo y parpadeaba a menudo para detener las lágrimas que caían sobre sus pestañas. Y cuando mi marido rompió con su amante, como luego supe, como si la cuerda de mi cuello se hubiera debilitado, me sorprendió que se suponía que debía estar triste y llorar, pero no, aunque tuve que trabajar más, estaba feliz. Pero solo porque nadie vendrá a mi cama bajo la falda de otra persona. La silenciosa humillación desapareció y mis ojos comenzaron a aclararse, pero aún vivía. Por la terquedad de la madre. Una mujer necesita una familia, un marido amoroso, su propio rincón. Intentó mostrárselo a sus hijas. Era obvio que ahora ambos me ven como un enemigo y el hijo es un hombre de segunda. Tamara se acercó y abrazó fácilmente a Olga, que temblaba de miedo. Quería criar niñas lindas y cariñosas, y crecí con mí. ¿Sabes, Tomochka, qué es lo más triste de esta historia? Ella miró a la chica. Me di cuenta de mis errores solo cuando todos se fueron. Y me estoy volviendo viejo, solo y no necesito a ninguno de ellos. Olga Sergeyevna, no te pongas tan nerviosa. Todas las personas cometemos errores, pero no hay errores que no puedan corregirse. Hiciste lo que pudiste, los amaste y te preocupaste por ellos lo mejor que pudiste y supiste. Estoy seguro de que deberíamos hablar con todos y aún así poder salvarlos. Oh, querida, ¿crees que no lo intenté cuando mi conciencia me cubrió? Suspiró Olga. Llamé, escribí, invité a invitados, me saludaron. Lo único que pude hacer fue un par de reuniones con mi nieto y dinero para medicinas y médicos. Decidí acudir a ellos yo mismo, pero me detuvieron. Sufrí, traté de comprenderlos, de justificarlos, pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Me quemó este sentimiento de impotencia ante aquellos que yo mismo creé. Y me derrumbé. Sí, comencé a beber. Pero no puedo detener el dolor por el hecho de que no necesito a mis hijos. Te entregaste a ti y a tu alegría a los demás, a tu marido, a tus hijos, a los extraños. Y estabas muy feliz, preguntó Tamara. No lo recuerdo. La mujer guardó silencio durante un buen rato antes de responder. Estaba contento con la evaluación de mi hijo. Por el éxito de su marido, por el hecho de que los niños coman bien y no se enfermen. Eso no es lo que dijo Tamara. Aunque como madre te entiendo. También me alegro cuando Zorik come y duerme bien, pero es diferente. Cuando estabas feliz por ti mismo, eras sincero y sincero. Esta vez Olga permaneció en silencio durante mucho tiempo tratando de encontrar en su memoria un sentimiento tan antiguo y olvidado. Y lo encontró solo en su infancia, cuando su madre le trajo un gatito del trabajo. Olga jugó con él durante mucho tiempo, arrulló y acarició al animal. Creo que hace tiempo que olvidé qué es. Ella respondió en voz baja. Mucha gente lo olvida, pero es muy importante conservar la capacidad de regocijarse a cualquier edad. Tamara sonrió. Aprendamos de nuevo. Vamos. Y por favor, llámame Olga. La mujer también sonrió débilmente en respuesta. Gracias. Probablemente la vecina sepa de quién hablaba Tamara, Vika, mientras estaba en un taxi, quejándose una vez más de la falta de asfalto y tierra de su ciudad natal. Cuando se peleó en la oficina del notario y tomó una siesta, el trío decidió ir con la tía clave. Llamó con noticias tristes, visitaba a menudo a su madre y su firma estaba en el sobre del testamento. Vika, Liuba y Danil estuvieron de acuerdo en que primero deberíamos preguntarle a ella. No hubo mucho tiempo. Todos esperaban su trabajo en la ciudad. Queríamos solucionar más rápido las dificultades que surgieron, pero no fue aquí. No sólo la situación se volvió tensa, sino que también las bromas ocasionales y los molestos ganchos echaban leña al fuego de los demás. Atraparon a su vecina en su casa. Vika, sin hablar en serio, golpeó con el puño la puerta. Salió tía clava. Hola, hola, saludó a los invitados inesperados y se inclinó cortésmente. Los estoy esperando, supongo, ¿cuándo, cuando aparecerán, descarados? Claudia Ivanovna, vamos sin lecciones. Vika murmuró e intentó pasar detrás de la puerta. La tía clava dejó el peluche a un lado, bloqueando el paso de la niña. No tienes ninguna conciencia de no haber venido al funeral de tu madre y abriste dos parroquias y saltaste. El vecino siguió contando a los hermanos y hermanas que estaban junto a la valla. Se suponía que así debía ser por ley. Daniel no pudo soportarlo y alzó la voz. ¿Por qué estás tan enojado? Su abuela lo metió en la cárcel. Saludó, tocó el suelo con los hombros, se puso los pantalones y no se convirtió en hombre. Daniel abrió la boca asombrado. Recordaban a su vecino como un adubanchic piadoso, que nunca hablaba con grosería y les llevaba dulces y golosinas. Dejemos de lado todo lo que piensas de nosotros. Responde una de nuestras preguntas y no nos volveremos a ver nunca más, dijo Vika, mientras el conflicto ensordeceba los tonos. De repente, una chica salió por la ventana de la cocina, que estaba justo en la puerta. Sí, Tomochka, ve y ponla. La empresa se dio cuenta de que aquí ya nadie les hablaría. La relación del cerdo con la madre jugó su papel. Vika y Daniel tomaron algunos documentos y cosas de la casa abandonada que alguna vez fueron sus familiares, y luego los tres, sin haber comido nada, se fueron a sus ciudades. Esto es para ti. Tamara, sonriendo con una sonrisa, estiró el dulce algodón de Olga en un palo. ¿Para mí? La mujer estaba tan confundida que miró la golosina, peligrosa e incomprensible. El verano ardía, el sábado. Ambos tuvieron un día libre. Un pequeño circo llegó al parque. Tamara, con el pretexto de caminar con Zorik, sacó a Olga para ir allí. Vamos, vamos. Se apresuró a llevar a la moribunda Olga a la puerta. En el último día cálido de octubre, quedarse en casa es un crimen. La mujer dudó un poco al principio, pero luego aceptó. Olga pensó que hacía mucho que no caminaba. Todas sus rutas fueron establecidas para un propósito específico. Trabajo, casa, tienda, hospital. De alguna manera olvidó que puede simplemente vagar sin rumbo por placer, charlar con alguien y no mirar el reloj todo el tiempo. El parque ya había empezado a vestirse de ropa de otoño. Los arces cubiertos de centeno estaban salpicados de una alfombra de hojas estampadas, los abedules estaban podados con ramas suaves, cuyas hojas parecían una rosa de moneda. Los últimos barchats y georgines florecían con pompones revoloteando en los macizos. El sol brillaba sobre sus pétalos con las gotas de la lluvia nocturna, y sólo los abetos se mantenían firmes con manchas verdes entre la palitra rojo anaranjado de octubre. Olga incluso admiró el paisaje, respiró el aire cálido pero ya empapado de la humedad otoñal. Recordó sentimientos olvidados hace mucho tiempo, calma, alegría, deleite silencioso, tranquilo, cuando el bullicio se limpió como la suciedad del cristal. —¿Te gustó la actuación? —preguntó Tamara. —Sí, hace unos años que no voy al circo —admitió Olga. —Nunca hubiera pensado que podría ir allí así sin más, sin ningún motivo y sin mis hijos. —Muchas cosas son muy divertidas de hacer sin motivo —Tamara la apoyó, arreglando el sombrero de Zorik. —¿Quién dijo siquiera que se necesita un motivo para la alegría? Olga la miró con respeto o con repentina excitación. —Sabes, toma, no eres en absoluto como... —Pensaba antes —admitió. —La niña se rió. —¿Qué esperabas? —¿Una niñera con carácter gruñón? —No del todo, Olga estaba incómoda. La pregunta la dejó en un callejón sin salida. Puré de manzana de la mano, lo puso de nuevo en el carruaje y dijo, «Entré al orfanato a la edad de...» Ya sabía lo que era morir de hambre, lo que era esconderse del padre borracho en el sótano. Por eso, aprendió a apreciar los momentos alegres. Y en el refugio se dio cuenta de que si soltaba a niña y lloraba constantemente, podría volverse loca. Ahora Olga escuchaba con avidez el satélite. Es sorprendente como la apariencia de Tamara no coincidía con su fuerte núcleo interior. Sin embargo, fue cuidadosamente cubierto de los ojos de los forasteros. Y luego pensé. —Quiero decir, ¿por qué es tan común? —Regalos, sorpresas. —¿Por qué estamos en medio de este estereotipo? Tamara continuó. Empecé a romperlo lo mejor que pude. Al principio hice grullas de papel para todos los niños del refugio. Luego se me ocurrió cómo coser hermosos vestidos con las cosas que nos sacrificaron. Incluso organizamos el espectáculo de alguna manera. Olga se rió. Se sorprendió de cuánta voluntad, fuerza de espíritu y coraje para parecer diferente había en esta frágil niña. Me gustó lo que estaba haciendo y vi que todos los que me rodeaban, desde los pequeños hasta los grandes, necesitaban momentos de alegría. Los educadores se acercaron a mí y, por supuesto, alguien se enamoró, suspiró Tamara. Fue un sentimiento espontáneo, un estallido de alegría, una oleada de mi idea de alegría en medio de la oscuridad. Pero ahora tengo este pequeño bulto. Frotó suavemente la cabeza de Zorik. Pero no funciona bien. Miró a Olga de otra manera. Y cuando me volví, me encontré con un bebé fuera del orfanato. Querían dejarlo allí, pero yo no los dejé. No esperé por el apartamento y de alguna manera alquilé una habitación en el lavadero para pagar el salario de la señora de la limpieza y el subsidio por hijo. Entonces comprendió perfectamente lo importante que es ser feliz porque simplemente se vive y, tal vez, se ayuda a otros a vivir. Por eso fuiste a trabajar con los niños, adivinó de repente Olga. Sí, Tamara sintió. Los niños todavía pueden ser felices con las pequeñas cosas. Los adultos lo tienen todo en su rutina, en algunos estereotipos, en los marcos imaginarios. Nosotros mismos nos estamos metiendo en una jaula donde no hay nada más que alboroto, problemas y miedos. Son muy pocas las personas que sinceramente no pueden alegrarse y ver la belleza que les rodea en la edad adulta. Tiró su trenza y se la mostró al diente de león en el tronco de uno de los gorriones. Olga también notó el pájaro con la boina roja, que, en cierto modo, saltaba por Corea. Me llevaste a tu casa, fuiste amable. Y realmente quiero ayudarte a disfrutar de la vida otra vez, dijo Tamara. Y estás empezando a entenderlo. Olga abrazó a la niña, ocultando sus ojos húmedos. Pasó un mes desde aquella conversación en la cocina. Olga olvidó cuando bebió por última vez. En su casa volvió a ser acogedora y luminosa, como probablemente nunca lo fue. Tal vez fue porque ambas mujeres necesitaban este consuelo y ambas intentaron apoyarlo. Por las noches hablaban de tés aromáticos o de paseos. Tamara le contó todo a Olga. Y la mujer se sorprendió de lo amplia que era la vista de la niña y de lo mucho que se había perdido de todo en la vida. Un día, la empresa reinventó un parque nocturno y un tipo les regaló una rosa a ambos. Olga estaba tan confundida que no sabía dónde poner la flor. Finalmente quería volver a casa por las noches, cocinar algo sabroso, salir con Zorik y escuchar a Tamara. Es sorprendente lo querida que se volvió para este extraño por la sangre de la niña. La tía Clave venía a veces de visita y veía cada vez más a Olga mejorar. Cuando un sonrojo apareció nuevamente en sus mejillas. Y en sus ojos había una sensación de vida. Olga parecía haber encontrado una hija y un nieto durante este tiempo, y no se habló de lo correcto del matrimonio. Qué sencillo fue aceptar a una persona con sus puntos de vista especiales, con su experiencia y experiencia. Y aunque Tamara cocinara la sopa de otra manera. Olga ya no quería discutir, corregir, enseñar. Y no fue una humillación indiferente, sino la misma aceptación que ella siempre impuso a sus hijas. Ella impuso lo que no entendía. Una tarde, dos hombres llamaban a la puerta de la casa de Olga. Olga. El dueño salió, mirando hacia la puerta. En ese momento, Tamara puso la. Si es legal comprobaremos el desgaste de los cables. Quién sabe, tal vez el techo tenga goteras, el peligro de incendio debido al cierre no es gran cosa para usted. Uno de los invitados levantó el dedo con mucha decisión y dio un paso hacia el patio. Bueno, está bien. La mujer salió, dejando pasar al trabajador. Los reparadores comenzaron a examinar cuidadosamente los cables y su ubicación, para luego mirar la mesa con caras serias. Rascarse la cabeza y, como resultado, lo denunciaron. Tienes un cable aquí, uno no está encendido en el mostrador y el revestimiento está desgastado. Es necesario cortarlo y mirar dentro de la casa para ver si hay rastros de cierre. Sí, parece que nada está cerrado, el televisor funciona, las bombillas están intactas, Olga sacudió los hombros. Entonces, como bombero, dirás, uno de los hombres la atrajo con indiferencia. A la mujer no le quedó más que hacer que dejar entrar a los trabajadores en la casa. Y empezaron a tocar los tambores. Empezaron a trepar por los enchufes, a cavar en los plafones, a mirar dentro del panel, a estudiar cómo estaban tendidos los cables. Y ni siquiera se quitaron los zapatos sucios. Olga sólo suspiraba, frotando la palma de su mano contra el pasillo. Diez minutos después, uno de los trabajadores se acercó nuevamente a ella y le contó su triste fisonomía. El propietario dijo que tenía una fuga en el techo al lado del mostrador y los enchufes no estaban conectados a tierra, tenemos que repararlos. O será un desastre, por la tetera o la plancha bajo la lluvia, y listo. Incluso puso ojos aterradores para convencer. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos años llevo viviendo y todo está en calma? Olga se limitó a estrecharle la mano. Llevas tantos años viviendo y eso sucederá mañana, continuó burlándose de ella el interlocutor. De repente, su compañero caminaba por el pasillo, y detrás de él, con un teléfono en una mano y un pesado grafeno y cristal en la otra, salió Tamara. No necesitamos cambiar nada, dijo estrictamente, agitando el grafeno. No llamamos a nadie. ¿Qué estás haciendo, niña? Vinimos a solucionar los problemas y saludamos a cinco o seis personas con trajes de trabajo azules. Los problemas que se te acaban de ocurrir. Bueno, vete o llamo a la policía. Tamara mostró el número marcado en la pantalla. Los hombres se apretaron peligrosamente la cabeza entre los hombros y miraron hacia arriba. Olga caminó, pero su mano instintivamente golpeó la mesa con un pesado cucharón soviético, en el que recientemente había servido sopa para el almuerzo. Olga Sergeyevna, éstos, con el permiso del electricista, llegaron sin herramientas, sin documentos, con un trozo de papel de internet. ¡Llámalos, deja que se los lleven! Después de estas palabras, los hombres huyeron de la casa, de modo que casi acaban con la puerta. Olga sólo logró oír desde el patio a través de la ventana. Dijiste que esta mujer vive sola, eres un vago. Cuando los latidos del corazón se calmaron y la respiración volvió a ser suave, Olga ya estaba sentada a la mesa esperando a que Tamara clavara su valeriana en el vaso. ¿Cómo entendiste que esos brocados no son de la comuna? Vi y escuché desde la ventana cómo los dejabas entrar e inmediatamente noté que estaba sin herramientas. Los electricistas simplemente no caminan así y no vendrán si no los llamas. Tamara observó atentamente las burbujas en el cuello con gotas, y luego a uno se le cayó un trozo de papel que se flotaban en la cara, y entonces todo quedó claro. Dejó el vaso delante de Olga y sacó una hoja arrugada del bolsillo. Era un permiso escaneado torcidamente para realizar la instalación de la obra de un niño de tres años. Oh, suspiró la mujer. ¿Qué haría sin ti? Evidentemente no habría más acumulaciones, respondió Tamara directamente. Pero todo salió bien, y aquí están las cerraduras, cambiémoslas en los portones y puertas, ¿quién sabe qué? Las mujeres casi se emparentaron entre sí. Tamara se hizo amiga del equipo joven del jardín de infancia. A veces le pedía a Olga que se sentara con su hijo mientras ella iba a la peluquería o compraba algunas cositas. Olga sólo estaba feliz de estar con Zorik. Incluso lo percibió como a un nieto. ¿Qué diferentes eran esos momentos felices de aquellas patéticas pocas horas que le dieron para estar con su nieto sediento de sangre? Daniel y su esposa la criticaban constantemente por todo y, literalmente, le arrancaban al niño de las manos. Con Zorik todo fue diferente. Felizmente coleccionó pirámides y piedras de colores con Olga, lanzó cubos y bolas, aprendió a caminar, sostenido por una mujer cariñosa. A veces Tamara venía y observaba cortésmente desde un rincón con que temblorosa trataba a Olga a su hijo. Todos entendieron todo y todos lo necesitaban. Una noche, una niña entró en la cocina para recoger al bebé del dueño de la casa y notó una ligera tristeza en su rostro. ¿Qué pasó, Olga Sergueyevna? Preguntó Tamara preocupada. Oh, toma, me duele el alma por mis queridos hijos, suspiró Olga. Quiero que nos comuniquemos con ellos tal como lo haces tú. Sobre todo en el mundo, al menos por teléfono. No me han llamado ni enviado mensajes de texto durante casi medio año. Liuba me ignora por completo. Tamara lo pensó. Creo que puedo intentar llevarme bien con los niños, pero necesito paciencia. He sido paciente toda mi vida, mi marido es un tonto. Estoy seguro de que tengo suficiente paciencia. Olga miró seriamente a la niña. Toma el teléfono en tu mano y escribe a los niños. Estos pensamientos provocaron estupor en la mujer y temor a una nueva negativa de sus seres queridos a tener contacto. ¡Qué extraño! Ella lo deseaba y tenía miedo de ello. Rechazos. Y entonces Olga, con esfuerzo, expulsó sus pensamientos pesados y comenzó a recordar el paseo otoñal por el parque y después del espectáculo del circo. Ella imaginó él. Que todo iba tan bien con Vika o con cualquier otra persona. Finalmente, habiéndose adaptado lo suficiente, Olga llamó a la hija mayor. ¿Hola? La voz de Victoria sonó después de una serie de largos susurros. ¡Hola Vika! Olga suspiró y reunió fuerzas. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien. ¿Por qué llamas? La voz de la hija se volvió sospechosa. ¿Le enviaste dinero al médico o qué? No hija, solo quiero hablar contigo. La mujer tragó. Bueno, tú hablas, yo escucho. Estuvieron de acuerdo al final del cable. Algo crujió en el teléfono. El hombre informado comprendería inmediatamente que la llamada se transfirió a una conexión ruidosa. Bicul, nunca nos entendimos, dijo Olga. Probablemente sea mi culpa. Impuse lo más desafortunado, sin darme cuenta. Por favor, perdóname. Pero ahora me di cuenta de mi error y quiero saber cómo vives, cómo respiras. Quiero que podamos charlar como amigos y no enfrentarnos al mal. ¿Estás de acuerdo? Se oyeron algunos clics en el teléfono, ruidos lejanos, crujidos. ¿Qué estás diciendo? Estás charlando con tus amigas. Como si desde lejos se escuchara la voz de Victoria. ¿Vino tía Clauba o qué? Luego quedó claro que la niña estaba tratando de resolver algunos problemas laborales en otro teléfono. Sí, estamos hablando. Los labios de Olga temblaban. Adiós, hija. Presionó el botón de cancelación y lloró, cubriéndose la cara. Tamara intentó consolar a la pobre mujer, pero ésta lloraba como una fiera herida. Oh, soy un viejo tonto. Esperaba un milagro y me regañé con una sonrisa. ¿Quién me necesita con mi moral soviética? Los necesito. Intentemos de nuevo. Olga, triste, la miró secándose las lágrimas. Un poco más tarde, ¿no? Tamara se corrigió y asintió con cuidado. La decepción y la tristeza dejaron a Olga sola solo por la noche. Se dio cuenta de que un intento no era suficiente, que necesitaba más. Pero el primero de ellos ya. La mujer ni siquiera sabía qué palabras elegir para una conversación tan importante con su hijo. Sólo la cercanía de Tamara, su apoyo, sinceridad y participación dieron a Olga fuerza y determinación. Daniel contestó el teléfono de inmediato, a diferencia de Vika. Su claro y agudo llamado al servicio resonó por toda la casa, incluso desde un pequeño altavoz. Mamá, vamos, rápido, Daniel, la interrumpía molesto. Tengo un negocio que hacer, ¿qué pasó? Nada, nada, la mujer abrió los ojos con tristeza. Entonces no te distraeré. Sí, vamos, escuchó desde el final. Luego, intentémoslo de nuevo, no puedes rendirte. Tamara tomó la palma de Olga entre sus manos. La mujer ya no lloró tras la segunda llamada. Pero en sus ojos leyó la decisión. Tomochka, me parece que todo es inútil. Son adultos y están acostumbrados desde hace mucho tiempo a no fijarse en mí y a reeducarlos tarde. ¿Y tu liuva más joven? Ella es un poco mayor que yo, pensó Tamara. No conozco sus contactos. Olga por alguna razón se sintió avergonzada. Ella me bloqueó en todas partes después de la pelea. Sólo sé que ella vive en la ciudad y parece estar estudiando. Pero al menos debería haber quedado algún canal de comunicación, a toma no le importaba. De repente Olga saltó y algo gruñón entró corriendo en la habitación. Estuvo un buen rato en la cómoda y luego sacó de allí un diario polvoriento. Entre recetas, registros y lavados correctos, palmas y números de teléfono, la mujer encontró la dirección de correo electrónico de su hija. Una vez usó esta dirección en la escuela. Olga señaló la esquina de la página. Y como no lo recordaba antes. Esto es mejor que nada, dijo Tamara. Por la noche pensaremos en qué escribir, pero por ahora, tal vez comamos helado. ¿Helado en diciembre? Olga sonrió. ¿Por qué no? Tamara le insinuó. ¿Quién dijo que era imposible? El estado de ánimo mejorará inmediatamente, lo que le recetó el médico en un día tan sombrío. Con estas palabras, la niña se metió en el congelador detrás de la barricada del fontanero. Olga miró debajo de la mejilla. Se dio cuenta de que Tamara estaba haciendo todo lo posible para no decepcionarla con su espíritu, pero el corazón de su madre aún le dolería. Aunque Tomás se convirtió en su propia hija, no pudo corregir los errores del pasado sola. Es sorprendente como a veces los enemigos malditos resuelven e incluso resuelven problemas comunes. Después de regresar a sus ciudades, Vika, Liuba y Danil iniciaron una conversación común, donde discutieron cuestiones relacionadas con la disputa del testamento. Fueron necesarias un par de semanas para descubrir la identidad de Tamara y conocer la historia desde fuera. Aunque con Scrip, la empresa acordó dividir la herencia en tres partes iguales. Vika estaba deteniendo al abogado como si fuera legal y competente, como si ella fuera más capaz. El pobre niño ya lamentó haberse mezclado con ella y maldijo pensativamente a todos los dioses que alguna vez habían inventado la corte y la herencia. Esta es Tomka, una huérfana con un niño, dijo Victoria en un mensaje de voz. Supuestamente cuidó a su madre durante el último año, pero no hay documentos que lo confirmen. Es interesante, respondió Daniel. Allí vivió una muchacha zurda con un niño durante todo un año. Y su madre lo canceló todo. ¡Qué atracción de generosidad sin precedentes! Yo también puedo vivir así. Y yo, en un año otro con apartamento, terminó Liuba. Vika, irritada, le estrechó la mano. Y su situación la enojó. El mundo de la calma, la moderación, los ingresos estables, las fiestas y el descanso fue sacudido por esta voluntad idiota. Ahora las madres deben intentar estar ocupadas, gastar dinero y tiempo. Sí, el pequeño pariente sabe cómo poner un cerdo debajo de la puerta, incluso después de muerto. El futuro de Deliusca tampoco era feliz. La comunicación con su hermano y su hermana era molesta. Daniel se escondía del niño y Liuba extrañaba su hogar. El primero huía, el segundo corría como una caña sobre el cuerno de un mosquito. Vika pensaba que nunca se negaría a convertir a un hermano y una hermana en una escoria, y que la cosecha era una solución a los problemas inherentes aquí y ahora, y no una amenaza a su herencia. Claudia. Tamara y Zorik fueron al jardín y Olga recién regresó del turno de noche. Durante varias semanas la mujer tuvo un sentimiento de confusión. Pensó durante mucho tiempo, decidió, calculó, algo en su mente, sopesó, pero Tamara no dijo nada. La mujer durmió unas horas, lo pensó mejor y fue a ver a la vecina. Claudia. Quiero escribir un testamento, dijo, sentándose frente a ella. Dios está contigo y Olia hizo un gesto con la mano a la tía clava. ¿Vas a morir? Tengo un presentimiento, Olga se agachó. No lo sé, siento que es necesario hacerlo ahora. Cuando la tía clava dejó de hablar de la declaración de la vecina, aclaró. Iba a hacerlo desde hace mucho tiempo, pero creo que estoy haciendo lo correcto. Bien. Entonces, si lo has pensado bien, tenemos que llamar a notarios, pensó Claudia Ivanovna. Sí, no podemos realizar el procedimiento sin él, confirmó Olga. Las mujeres llamaron a la notaría y acordaron reunirse. Notarios dijo que se necesitarían dos testigos. No se lo digas a Tamara, por favor, le pidió Olga a la vecina antes de marcharse. Así que pensé en echarle un vistazo al segundo. Ella negó con la cabeza. No, no puedes hacer eso. Claudia pensó para sí misma. Mi hijo vendrá a mí en esos días. Quizás lo hará. Olga sintió con la cabeza. Se despidió de su vecina y se fue a casa con el corazón un poco aliviado. El día anterior escribió otra carta para su hija menor. Escribió un montón de hojas. Ella escribió y volvió a escribir. Luego tuvo problemas para crear un buzón para ella misma usando Tamara y poco a poco reimprimió el texto en la pantalla. Había pasado una semana desde el lanzamiento, pero la carpeta con las entradas estaba tan triste y vacía como la anterior. Tamara dijo que tarde o temprano su hija respondería, al menos algo, al menos una palabra. Olga intentó creer. Intentó notar más cosas buenas a su alrededor. Se convirtió en una necesidad diaria urgente en el camino para deshacerse del colosal sentimiento de culpa y resentimiento hacia uno mismo, los niños y la vida. Y a veces Olga sentía que le iba bien. En la huida de los pastores, bajo el brillo del sol, en el calor que pasaba de mano en mano en una taza de tefragante, recogió un puñado de su medicina. Y siempre estuvo a su lado quien siempre apoyó y protegió el alma frágil. Victoria consiguió todas sus conexiones y contrató al mejor abogado disponible para discutir rápidamente el aviso de maternidad. Fueron necesarios varios meses, pero la niña hizo su trabajo. El juez confirmó que, como herederos directos de primera clase, los hijos fallecidos, Vika, Danil y Liuba, tienen el derecho legal de recibir todos los bienes de su madre. Sin embargo, la segunda parte del plan no se llevó a cabo. La herencia se juzgó por igual para cada uno. Nada. Victoria se secó las manos y abandonó. La cancha. Aquí trabajaremos con nuestros métodos. Huérfano impenetrable sin nada. El jefe del turogénsbo estaba tan acostumbrado a hacer esto cuando se agotaban los medios legales. Un par de conversaciones, presión sobre los puntos débiles correctos, miedo, llegar a un acuerdo. ¿Qué importa cómo consiga el suyo? Danil y Liuba no estuvieron presentes en el juicio. El primero fue enviado al servicio, el segundo a un viaje caro. Victoria estaba sola, representando los intereses de los tres. Aunque el interés era enteramente suyo. Su familiar informó de la entrada en herencia mediante cartas de orden del abogado. La niña pensó en el camino de la acción. ¿Qué más fácil es obligar a los tontos? Vender la propiedad de la madre a su hermana para ocultar parte de los ingresos del trato. Vika tenía los planes de Napoleón. Anhelaba abrir una segunda sucursal de la agencia, intercambiarla uno por dos más cerca del centro y, lo que hay que esconder, irse a Estados Unidos. A Vika no le preocupaba la división injusta del dinero ni el bienestar de sus familiares. ¿Qué podía decirse de una chica desconocida con un niño desconocido? Ni Tamara ni la tía Klaaba estuvieron presentes en el juicio. La anciana y la joven madre no tuvieron oportunidad de ir a la capital, aunque sabían lo que estaba pasando. Tamara se molestó cuando descubrió que Olga Sergeyevna le había dejado todos sus bienes. La niña estaba muy confundida. Experimentó dos socks en un mes. Primero fue la muerte de Olga, luego su testamento. La mujer dejó su vida en un sueño. Ella tuvo un ataque al corazón. Tamara encontró el cuerpo en la cama cuando regresó del trabajo. Sucedió dos meses después de que se redactó el testamento. Olga lo sintió y, lamentablemente, no se equivocó. En algún lugar hay un discurso maldito. Liuba, irritada, hizo girar la nariz y buscó en el cuaderno. El día anterior le dieron una tarea y la niña recordó que estaba preparando un gran informe sobre un tema similar en la escuela. El trabajo fue hecho a la perfección, así que Liuba decidió buscarlo, imprimirlo y publicarlo nuevamente para no perder más tiempo recogiendo el material y procesándolo. Vika todavía disputó el testamento y ahora son tres propietarios de pleno derecho de la casa, el terreno y el garaje. Liuba estaba tan atraída por mirar un acogedor apartamento en las afueras. Ella ya soñaba con cómo mudarse allí, qué tipo de reparación haría, qué tipo de sofá compraría. Todas las carpetas escolares más alejadas de la computadora portátil estaban excavadas al otro lado de la calle. A través de la búsqueda del sistema tampoco se encontró nada. Liuba ya estaba nerviosa, imaginando una noche de insomnio mientras preparaba el discurso. Pero la memoria insinuó hábilmente que estaba enviando el trabajo de la maestra a la oficina de correos en el octavo grado. Debía recordar la contraseña del buzón usado durante mucho tiempo. Con dolor en el corazón, después de largas manipulaciones, Liuba logró ingresar a la cuenta. Comenzó a ojear los entrantes con interés. Sobre todo había ofertas publicitarias, cartas de algunos estafadores aburridos y fotografías de archivo con compañeros de clase. Espera, ¿qué es esto? De repente, me llamó la atención una carta con dirección desconocida. Era muy diferente a todo lo que se había acumulado en la caja electrónica durante tantos años. Además, la carta no era tan antigua. Fue enviado hace poco menos de ocho meses. Los ojos recorrieron las líneas, al principio indiferentes, pero con cada palabra leída, el interés, la preocupación, la vergüenza, la conciencia y la vergüenza crecieron como una nube de nieve. Hola hija mía. ¿Cómo estás? No sé si leerás mi carta o no, pero aún espero la primera. Quiero pedirte perdón por todo, de principio a fin, por la educación con la que no estuviste de acuerdo, por mis ganas de hacer tu copia de ti mismo y recurrir al mismo tormento, por no prestar atención a tu mundo interior. Y el abismo que nos dividió aquella noche en el patio, cubierto de años de silencio y frialdad. Espero que me perdones. Me di cuenta de mis errores sólo muchos años después. Pero no culpo a ninguno de ustedes tres. Crecisteis como crecisteis y todavía estoy orgulloso de vosotros en secreto. Pero rompimos tantas leñas. Conocí a una chica que me abrió los ojos y me mostró lo que había perdido todos mis años de tu infancia. Finalmente, tengo la fuerza para admitirlo. Me doy cuenta de que estoy pidiendo lo imposible, pero intentemos acercarnos un poco más, como familia. Espero de todo corazón una respuesta inmediata. Tu madre, Olía. Liuba leyó la carta. Sus labios saltaron, sus hombros temblaron. Se arrojó sobre el respaldo de la silla y lloró. Estas palabras puras y sinceras de su madre quemaron todo el resentimiento de larga data en el alma de Liuba. Esa noche la niña no durmió. Se olvidó de la conferencia, del estudio, del hecho de que tenía que ir con la pareja al día siguiente. Liuba se sentó en el suelo de la habitación cerca de la pared hasta la mañana, abrazando un pequeño juguete de peluche que trajo de casa hace muchos años. Su madre se lo regaló en septiembre. El juguete llevaba años desempolvando la bolsa debajo del sofá, pero hoy Liuba lo encontró, sopló la basura, lo limpió y cayó en picada como un gatito. Al amanecer, el peluche estaba mojado por las lágrimas. Su cara se puso roja. A las dos en punto, cuando eran las ocho, Liuba se dio cuenta de que era hora, o más bien, era hora de irse. Cortésmente buscó en la guía telefónica el número de tía clave. Al descubrirlo, la niña llamó a la anciana, se disculpó muchas veces y con dificultad, pero logró conseguir el número de teléfono de Tamara. Le temblaban los dedos. Liuba exhaló, rápidamente se secó las manos con una lágrima de la mejilla y escribió los números correctos. Hola Tamara. No me conoces, pero tenemos que hablar. Mi nombre es Liuba, soy la hija menor de Olga Sergeyevna y quiero darte mi parte de la herencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!